De acuerdo a Víctor Araujo, quien es el director del Distrito Educativo 0301 en Asua, las escuelas que fueron impactadas por este fenómeno ocurrido la mañana de este miércoles serán intervenidas en los próximos días. Estamos haciendo el levantamiento para inmediatamente esos centros intervenirlos. Inclusive ya hay ingenieros que están trabajando allá en Peralta, ya hay un ingeniero que está trabajando para resolver eso. En ese sentido, Sócrates Urraca, quien es el director de la Defensa Civil en Asua, señaló que más de 10 centros educativos fueron afectados. Estamos hablando de 10 centros educativos, pero queremos indicar que hay entre grietas leves y separación de pañetes, porque las grietas en una edificación, en una estructura, es cuando se ve de un lugar y del otro. Entre los planteles que fueron más afectados se encuentra el Liceo Héctor Bienvenido Pérez en el municipio de Peralta. Nosotros consideramos que deben trasladarse al municipio de Peralta los técnicos a evaluar la problemática antes de que los muchachos vuelvan a tomar la clase, porque el lugar que más es frecuente es el lugar donde toman los desayunos y el almuerzo, y es la parte que está más afectada, con grietas un poquito considerable. A pesar de la situación, la docencia no ha sido suspendida en estos planteles, ya que las autoridades han manifestado de que no representan un peligro para los estudiantes. En Asua de Compostela, Héctor Abreu Casado, Noticias S&N.